Para que sigan el ambiente y sigan la piciadera de esta auténtica leyenda, Anicel. Para que sigan la piciadera de esta auténtica leyenda, Como en un cielo, le voy a unir la brota, Y como amante gritaba, sabemos que en la cascota, Él me saludo a la siente, Me quita con el amor. Una que me duele con mis ojos, Y me trae la novia de la luz, Yo sé nada que me gusta, Con tus doyos la compadu, Pero si la quieren volar, Con sus amas y yo me mató. Por una pistola en la mano y el temor en el latino, Lo calor en su mirada quedó un hombre decidido Porque no tenía enrodeado Pero se volvía tranquilo Apoderé a todos tus negocios y entregarme el tamar No te pongas resistente, la vas a pasar muy mal Antes de que continuara un palazón de río Los agentes se dispararon, pero no con puntería Hasta cuando lo detuvieron, se les escapó a Sevilla El comandante está muerto Por un tamar que quería El comandante está muerto El comandante está muerto Los amigos que vienen de diferentes estados Nuestra preciosa y hermosa República Mexicana Hombre, bienvenidos Vaya un saludo, hombre A la gente que viene por ahí de Arroyo Grande Le mandamos un saludo A todos esos muchachos que vengan solteritos Muchachos que pequeños están pidiendo Saludcita de la Huelga hasta el fondo Y hay que preparar los siguientes fracos Porque no queremos que la cosa quiera Así que, gente de la barra Hay que seguir atendiendo bien Pero requete bien a toda la gente viciadora Al compa May y camaradas Al compa Plateado Y amigos que la acompañan, muchachones Al compa Chava Baena Y los grandes amigos que la acompañan Bienvenidos a pasársela bien Y por ahí también un saludito A la gente que viene por allá de la Florida A la gente que viene de diferentes lugares Gracias por seguirle la huella A la auténtica leyenda del señor Fernando Montalvo Así que, damas y caballeros No somos más escala Nos vamos con tema Vamos a bailarlo Vamos a disfrutarlo Es para ustedes Y de los temas más recientes No, 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 no No te confieras, no te confieras No te confieras Cuando te confieras Sol y triste Te abrace junto a mi corazón Te iba a pensar que por eso No sería el amor Y de la mañana en ti De tu dulce sonrisa De los ojos color café Y me enamoré de ti El amor ha llegado Nunca he vivido en paz No te confieras 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 Te abrace junto a mi corazón Y vamos a ver que por eso sería el amor Y el amor de ti, de tu dulce suiza De tus ojos solo el café Y me enamoré de ti, el amor aquí en la voz Hablaré vivido otra vez Y no pensaré que mi amiga Sería mi amor en mi corazón Mi amiga, mi amor Mi amiga, mi amor Y me enamoré de los temas De los temas más recientes, más recientes de la auténtica leyenda Para todos Socapuato y todos sus alrededores Para el compa Chava, Maena y amigos El compa plateado y todos camaradas, hombre Todos los que están pasando bien Para la parte de amigos La gente que viene por allá de Mariano Grande Los amigos que se están conmordando Muchas gracias Familia Rubio El compa Ritchard El compa Ariel A todos los amigos que están diciendo Bien, nos hizo Salocita la buena Esos amigos que vienen por allá de la Unión Americana Por supuesto, pasarla bien Y por supuesto, hay que seguir bailando Hay que seguir diciendo Salocita Esos amigos que vienen por allá de Pinzán Por ahí también Para la familia Mondragón Y a toda la familia Que vienen de diferentes lugares Gente que les sigue la huella La auténtica leyenda Muchas gracias Si quieren escuchar Un tema especial Un placer que se enfocie con nosotros Seguirá en nuestro papelito A quien nos dé Quiera saludar también Por supuesto, claro Para eso estamos A eso venimos Impresionante Mirando Guerrero Para todos Socapuato y los alrededores Así que, muchachones Hay que seguir invitando Esas mamitas Bastantes mamitas solteritas Mujeres que están viciando Que bueno Esperemos que se lo está pasando allí ¿Sale? Nos vemos con usted La familia Que siguen la piente Socapuato Guerrero Porque están con ustedes La auténtica leyenda Adicen 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 Hoy le da un cuido mío Mientras que lo grito se hacía de hierba Yo estaba haciendo el morido